Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos sintonizan, que están con nosotros conectados desde cualquier parte del mundo? Yo soy Humberto Tancredi. Hoy estoy a través de la plataforma de Zavala Texas Law, las redes sociales de Zavala Texas Law, y vamos a conversar con el abogado Charles Zavala sobre otro tema de gran importancia para la comunidad. Y no es otro que las elecciones en los Estados Unidos. El próximo 3 de noviembre serán las elecciones aquí en los Estados Unidos. Y vamos a hablar con el abogado sobre esto. Abogado, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días, Humberto. Gracias por tenerme otra vez. Ojalá que usted y su familia todo estén bien. Bien, sí, aquí andamos todo bien, Humberto. La familia anda bien. Y hoy tenemos un tema bien importante para hablar sobre las elecciones, porque sí, ya están ahí alrededor y ya vienen. Entonces es una cosa que es bien importante y me gustaría hablar para conversar con ustedes. Sí, ya están bastante cerca el 3 de noviembre los candidatos que están en la palestra. Es el presidente de la República por el Partido Republicano, Donald Trump, y por el Partido Demócrata, Joe Biden. Algo, un dato que quería decirles es que los latinos, el voto latino aumentó significativamente. Y este año pueden votar alrededor de 32 millones de latinos en estas elecciones. Quiere decir que aumentaron un 15 por ciento en comparación al año 2016. Otro dato importante es que uno de cada 10 votantes que están aptos para ejercer este deber y este derecho aquí en los Estados Unidos, uno de cada 10 es inmigrante. Por lo tanto, quiere decir que es bien importante el voto inmigrante, el voto latino en esta oportunidad. Bueno, siempre ha sido aquí en los Estados Unidos. Y hoy vamos a conversar con el abogado Charles Zavala sobre cómo puede afectar este proceso de elecciones al gran conglomerado de hispanos que está aquí en los Estados Unidos. Bueno, gracias Humberto. Te escuché un poquito malo al fin, pero sí, entonces las elecciones están listas, están en noviembre. Y sí, el grupo latino es grande en Estados Unidos, ¿verdad? No es una cosa que la gente puede decir que no existe o que no tienen voz, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos aquí en Texas, entonces con la frontera con México no se ve. No, sí, el grupo inmigrante o el grupo hispanoamericano sí está creciendo. Y eso es bien importante porque una persona hispano que va a votar para el presidente, su decisión es bien válida, ¿verdad? Y eso puede, y hay una división, obviamente con cada grupo siempre hay una división, pero el voto que pueden poner para el candidato que ellos quieren va a afectar bastantes cosas que van a ocurrir en el futuro. Y una de esas cosas obviamente son inmigración, que es una cosa que es bien importante para la gente latinoamericana. Pero también hay otras cosas que, como los impuestos, que va a pasar con dinero, cosas que no le afecta a una familia, a cada uno. No importa si ganas mucho dinero o si no ganas mucho, ¿verdad? Es una cosa que le afecta a cada persona. Entonces las elecciones, sí, Humberto, siempre son bien interesantes y son importantes. Y yo siempre le recomiendo a toda la gente, mira, si puedes votar, no importa por quién votas, pero te tienes que ir y votar, ¿verdad? Porque si usted no votas, nadie te va a escuchar tu voz. Es correcto. Es una manera de que tu voz esté presente en las decisiones que se toman en el país. Estábamos hablando de cómo, o sea, les comenté yo que cómo afectaría a los latinos, porque me preocupa mucho el tema de los migrantes. Hay distintas ofertas electorales de cada uno de los candidatos. Ya sabemos cuál es la política del presidente Donald Trump con respecto a los inmigrantes, a los latinos en general. Sin embargo, bueno, las líneas podrían cambiar, las líneas políticas podrían cambiar todo en cuanto les pueda beneficiar para captar más votantes. Pero específicamente con los inmigrantes, ¿qué piensa usted? ¿Cómo podría afectar el uno o el otro? Ok, súper buena pregunta, Humberto. Entonces, cuando yo me recibí como abogado y comencé a trabajar como abogado, el presidente Obama era presidente, ¿verdad? Obama era un demócrata y su, no quiero decir que era la más amable a inmigración, pero inmigración no era una prioridad de ellos como lo ha hecho la administración de Trump, ¿verdad? Entonces, el momento cuando el presidente Trump ganó fue súper obvio para abogados o gente que está en parte del sistema, cómo es que cambiaron, no quiero decir que cambiaron las leyes, pero como él tuvo o un presidente puede tener su, influye, qué es que va a pasar, ¿verdad? Y una persona siempre puede preguntar, mira, pero un presidente, ¿cómo es que una persona puede cambiar tantas cosas? Entonces, lo que pasa es esto, cuando le electa a un presidente, el presidente viene, pero también él trae o elige a su administración, ¿verdad? Y su administración, ¿verdad? Su administración hace muchas cosas, hay algunos que están encargados de la escuela, hay algunos que están encargados de la economía, pero también hay uno que está encargado de lo que sería inmigración, ¿verdad? Entonces, cuando ellos ponen una persona encargada de la administración de inmigración que el presidente Trump puso, las reglas, no sé cómo se dice en español, pero they're gonna trickle down desde arriba, ¿verdad? Y todo lo puso mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, las leyes comenzaron a cambiar. DACA, el presidente lo cortó, ocurrió eso donde le estaban separando a los niños y las madres, cosas de asilo también han cambiado. Y otra cosa que yo pienso que es bien importante es el presidente pone lo que se llama attorney general, que es el abogado número uno del país. Y ese abogado que él también, no quiero decir que cambia las leyes, pero él puede dirigir dónde van las leyes, ¿verdad? Entonces, cuando tienes un presidente como el presidente Trump, que mucha gente que dice que él es bien duro con inmigración, uno se da cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra opción que sería Joe Biden y Kamala Harris y gente piensa que él va a ser más amable a inmigración y si le eligen a él como presidente, yo pienso que sí. Puede ser que las leyes de inmigración se relajen un poco y eso obviamente es un ventaja enorme para el inmigrante. Ahora tendríamos que poner en la balanza lo que ocurrió cuando estaba la gestión del presidente Obama con la gestión ahora de Donald Trump. A ver a quién a quién le convendría más. Las opiniones están bastante divididas. Hay gente incluso me llama mucho la atención que el voto o los votantes, los que podrían votar, que son latinos. Además, ha ido creciendo el apoyo al presidente Donald Trump a pesar de las políticas que él ha puesto en marcha aquí en los Estados Unidos y a pesar de la oferta electoral que sigue manteniendo. Porque qué pasa, él está cumpliendo con la oferta que le hizo a los votantes y él captó votantes de esa manera. Ahora, ¿qué piensa usted cómo va a reaccionar la población latina si están dispuestos a votar? ¿Están decididos a que su voz tenga peso en las decisiones de los Estados Unidos? Entonces, he hablado con, bueno, hablo con mucha gente de la comunidad latina, ¿verdad? Gente de empresas, otros abogados, clientes míos. Y hay algunos que hablamos sobre elecciones y cosas. Y es simpático, Humberto, porque a mí siempre hay una división, ¿verdad? Entonces, hay alguna gente que dice, no, mira, yo voy a votar de esta forma por estas razones. Y también tienes otra persona que va a votar casi la opuesto, pero es por la misma razón. Todo depende de dónde es que usted está ubicado, ¿verdad? Entonces, desde chico siempre alguien me dijo que uno vota de dos maneras, con sus emociones o si no, con su billetera, ¿verdad? Esas son las dos cosas. Y, I mean, es cierto, y me doy cuenta de eso. Y, ¿no? Hay alguna gente que dice, mira, yo entiendo como la policía del presidente Trump, ¿no? Paga un poco de inmigración. Sí, pero ellos dicen, mira, pero me ayuda a mi billetera. Eso es una cosa. Pero también agarra gente que dice, mira, lo que él está haciendo no es justo, él lo sabe siempre. Y por eso es que no podemos elegirle a una persona así. Y yo entiendo, ¿verdad? Y por eso es que yo pienso que es, bueno, tan divertido. Me encanta leer los debates, ¿verdad? ¿Así se dice en español, Humberto? ¿Debates? Sí, debates, debates, sí. Sí, porque, you know, es interesante porque ahí tienes las dos fuerzas y ahí ellos están peleando. Entonces, siempre me gusta ver eso porque ahí vas a saber, porque hay mucha gente, Humberto, que no hace toda la investigación para saber a quién elegir y todo eso. Entonces, si uno no le va a poner el tiempo a eso, por lo menos puedes ver los debates en la noche y ahí puedes entender, bueno, qué te está ofreciendo cada candidato. Claro. Y tú puedes comenzar a sacar tus conclusiones. Abogado, ¿es obligatorio votar en los Estados Unidos? ¿Es mandatorio? ¿O tú puedes decir sencillamente no voy a votar y no pasa nada legalmente y te podría afectar a ti? Absolutamente no. Bueno, a mí, si quieres, puedes decir, mira, yo no quiero votar, no me gustan los presidentes o los candidatos, o también puedes decir, mira, no quiero votar porque tengo sueño, ¿verdad? No tienes que, no hay ninguna ley que te forza a votar. Entonces, si usted no quiere votar, está bien, no hay ningún problema. Pero quiero decir esto, para si vas a votar, tienes que ser ciudadano. Mucha gente se olvida de eso, ¿verdad? Eso es importante. ¿Quiénes pueden votar? Entonces, a mí, si vas a votar para el presidente de Estados Unidos, tienes que ser ciudadano, porque lo que no queremos que pase es, y es una pregunta en las aplicaciones de inmigraciones, ellos te preguntan, ¿Has ever portrayed yourself to be a U.S. citizen? ¿Has ever voted en una elección? Te están preguntando, ¿has votado en una elección? Sí, he votado. O vos has presentado que eres un ciudadano para votar, ¿verdad? Y eso son dos cosas que no queremos decir que sí. Entonces, los que votan, tienes que ser ciudadano para votar para el presidente. Entonces, eso es una cosa bien importante. Pero no, Humberto, si uno, si te levantas una mañana y dices, mira, no quiero, no tienes que votar. Pero es un privilegio que uno tiene. Eso, sí, definitivamente es un privilegio. Y es la manera, en este caso, de elegir al presidente de la República, pero en las otras elecciones de elegir a tu representante, que es tu lazo, tu conexión directa con las autoridades, con quienes hacen las leyes. Exactamente, Humberto. Washington, D.C., nunca me he ido a Washington, D.C., ¿verdad? Pero me voy a Austin muchas veces y tú no puedes votar en las elecciones del Estado, elecciones de la ciudad. Y puede ser que eso te afecte más porque es un poco más y no cerca de donde usted vive. Claro. Ahora, usted que ha ido revisando un poco, viendo los debates o viendo las intenciones, viendo, revisando el panorama político, electoral de los Estados Unidos. En el caso de los soñadores, los Dreamers, ¿qué pasaría si gana el presidente Trump? Si gana la reelección, se acabará todo. Bueno, porque sí vi que recientemente hubo un fallo a favor de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, donde andamos con DACA y, bueno, siempre está cambiando. Pero cuando vino el presidente Trump, él lo cortó, lo paró, ¿verdad? Por X tiempo la gente no podían aplicar para una aplicación nueva. Pero hace casi dos meses la Corte Suprema cambió eso, ¿verdad? Entonces, todos estuvimos felices porque podríamos hacer DACA otra vez. Pero bueno, la administración vino de vuelta de Trump y dijo, mira, no vamos a aplicar. Entonces, ellos van a pelear eso, obviamente, en las cortes. Entonces, pero si gana el presidente Trump, el presidente siempre ha dicho que, mira, él va a firmar lo que se ponen de acuerdo en Congreso. Entonces, él siempre ha dicho, mira, este no es algo que yo me voy a encargar, el Congreso lo tiene que hacer. Y él está poniendo la culpa al Congreso. Él está diciendo, mira, ellos todavía no me han presentado nada sobre DACA. Entonces, que ellos hagan y yo lo firmo. Pero, como sabemos con lo que está pasando con Trump, no es que él está, no es que tiene ánimo para lo de DACA, ¿verdad? Y eso es algo que vemos. Si gana el presidente Biden, obviamente nunca he hablado con Biden. Pero yo pienso que ellos van a venir con, él ha dicho en el pasado que él es alguien que es bien en favor de los Dreamers. Entonces, ojalá si él gana, él va a firmar algo o Congreso va a pasar algo que le ayude a los Dreamers, porque si hacen eso, es una ventaja para todos los inmigrantes. Ahora, revisando un poco la historia, abogado, si cada candidato, cada político hace unas ofertas electorales a la gente. Y por eso le digo, revisando un poco la historia, si se han cumplido a cabalidad esas ofertas que han hecho, por ejemplo, en el campo, en el plano migratorio, si se han ejecutado todo lo que ha prometido cada uno de los candidatos a la historia de los Unidos, o por lo menos en lo que tenemos nosotros, sobre todo, memoria. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente cuando una persona quiere correr para presidente o quiere ganarle a una persona, ¿verdad? Hasta una relación, ¿verdad? Vamos a decir que dos gentes se conocen y se quieren hacer pareja. Cada uno viene y dice, mira, yo te voy a ofrecer esto, yo te voy a ofrecer esto, yo te voy a ofrecer esto, yo le voy a ofrecer esto al país, todo eso, ¿verdad? Y la razón por qué ellos dicen eso es porque ellos quieren que la popular diga, mira, yo estoy de acuerdo con eso, eso es que yo quiero que pase con nuestros impuestos. O sí, yo pienso lo mismo que él está diciendo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es, vamos a decir que yo voto para presidente Humberto, ¿verdad? Porque presidente Humberto quiere, no sé, quitar los impuestos, ¿verdad? Y te haces usted presidente. Y en los cuatro años que subiste, ¿subiste los impuestos? Yo no voy a votar para ti la segunda vez, ¿verdad? Porque usted me dijiste que tu plataforma era para quitar los impuestos, pero yo te di mi voto. Y ahora que no subiste los impuestos, entonces eso es normalmente lo que pasa. Y ahorita que tenemos la computadora y fact-checking y haciendo todo eso, los candidatos, you know, le están, le tienen contra una pared porque ellos van a decir, mira, no es que en 2011 usted dijiste esto, ahí se hace un poco difícil. Entonces, yo pienso que lo que tienen que hacer los candidatos es elegir cuáles son los casos fundamentales que ellos quieren pelear y esos son los que ellos tienen que pelear porque cada persona va a tener su opinión en qué es que tienen que hacer, pero lo más importante es los básicos, cosas fundamentales para que la gente se puedan reunir a través de eso. Ahora, ¿tiene idea, abogado, o ha revisado un poco cuáles son las ofertas en este caso? Ya que nosotros, y usted es abogado de inmigración, y estamos hablando de este tema en general, pero sí tocando un poco la parte migratoria, ¿tiene idea de algunas de las ofertas de cada uno de los candidatos? ¿Cuáles son las más atractivas en la parte migratoria? Ok. Más o menos lo voy a hacer fácil, Humberto. Yo pienso que el presidente, o el candidato Biden, si a él gana, va a ser mejor para inmigración en casi todas las áreas, ¿verdad? Porque desde el momento que vino el presidente Trump, comenzó a restringir, comenzó a cambiar las cosas que no ayudan a los inmigrantes, y eso es una cosa que el partido azul o el Democrat, ellos siempre han apoyado, ¿verdad?, sobre los inmigrantes. Entonces, si yo sé que el presidente Biden, porque él fue el vicepresidente con Obama cuando hicieron lo de DACA, entonces no te puedo decir exactamente, mira, él va a hacer esto, 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 pero yo sé sí que si los demócratas ganan, yo pienso que va a ser un bastante avance para inmigración. Ahora, me preocupa, por ejemplo, y nosotros no somos, yo no soy analista político, ni queremos ni nuestra intención es meternos en análisis políticos, pero en el caso, en el caso de los venezolanos, voy a poner el caso de los venezolanos, ellos están esperanzados en que la situación de Venezuela cambie, y yo estoy bastante esperanzado de que eso va a ser así, estoy seguro, pero en el pasado, en el pasado reciente, el presidente Obama tuvo una relación bastante cercana con la gente de Cuba, con la gente que está en ese momento, o que todavía sigue mandando en ese país, que es de tendencia comunista. En el caso específico de los venezolanos, ¿qué pasaría si el presidente Trump pierde las elecciones y esta gente viene? ¿Qué va a pasar ahí con este tema migratorio? ¿Se van a acabar los asilos? Porque si hubo una relación cercana en ese tiempo con Cuba, y por ende con Venezuela, entonces me imagino que se restringirán un poco los, en el caso de los asilos políticos, y empezarán a que la gente se devuelva a Venezuela, o la gente le dice, mira, no, tú tienes que estar en tu país, porque tu país tiene buenas relaciones con nosotros, y tu país va a cambiar. Pero todavía con esa gente, porque ese era el equipo con el que se reunió en ese tiempo. Me preocupa esto. Y le digo, le digo, estoy haciendo este comentario sin querer analizar políticamente nada, sino en el plano ya personal de Venezuela, de los venezolanos, ¿qué pasaría? Porque sí sé que la oferta del presidente Trump es recuperar la democracia en Venezuela. La otra no estoy seguro que va a pasar. ¿Qué opina usted al respecto? Pero no opinión política. En este caso, lo que le diga el corazón, para no meternos en problema, abogado. Claro, claro, entiendo, Humberto. Sí, entonces, obviamente, esta administración bajo el presidente Trump tiene sanciones contra Venezuela. Él le tuvo a Guaidó en su State of the Union, donde habló al país y le dijo, mira, es el presidente de Venezuela, no es Maduro. Entonces, obviamente, la administración de Trump le tienen un poco alejado al gobierno de Venezuela ahora, ¿verdad? Porque ellos están diciendo, mira, es un país ahorita que no tiene la democracia, ¿verdad? Si gana el presidente Biden, la verdad, honestamente, no sé, Humberto, no sé cuáles son sus relaciones con Venezuela. Obviamente, yo pienso que es objetivamente lo que está diciendo Venezuela, no es democracia, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que un presidente como si fuera Biden es algo que él podría ver, ¿verdad? Porque lo que no queremos es, obviamente, se quiere arreglar la situación que es Venezuela, ¿verdad? Es un país hermoso que, lastimosamente, ahorita casi a sus huesos por lo que está pasando con el gobierno. Entonces, mi esperanza es que, no importa quién es el presidente, sea Biden o Trump, pero que reestablecen la democracia, por lo menos allá en Venezuela ahorita, porque, I mean, es un país hermoso, ¿verdad? Y es, lastimosamente, todo lo que está pasando con el petróleo, ¿verdad? Eso es una cosa enorme de Venezuela. Bueno, no quiero ofender a la gente de Venezuela, pero es lo que puso Venezuela en la mapa global, ¿verdad? Porque están encima de los reservos más grandes. Entonces, mi opinión, obviamente, siendo aquí en Houston, donde hay muchos negocios de energía, si vas a tener un gobierno que está encargado de una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, tiene que ser un gobierno que sabe lo que están haciendo. Y ahora, lastimosamente, no existe la democracia en Venezuela y por eso está sufriendo el país. Sí, históricamente los Estados Unidos se han preocupado y se han ocupado de que la democracia sea restablecida en los países en los que se ha roto ese hilo democrático y está empeñado, históricamente los Estados Unidos han estado empeñados con cualquiera de los partidos que esté gobernando, en que la democracia sea el principal sistema en el mundo, un sistema de vida bastante bueno para todo el mundo. Abogado, ya concluyendo, entonces, como usted dice, entonces, ¿por qué es importante ir a votar, sobre todo para los latinos, este próximo 3 de noviembre aquí en los Estados Unidos? Ok, familia latinos, mira, si puedes votar, si tienes, si cada persona tiene un voto, pero es importante, ¿verdad? Lo que yo siempre sugiero es que tienes que hacer esto, antes que votes, no votes lo que te dedica tu esposa o tu esposa, haz un poco de investigación usted, ¿verdad? Te puedes ir por la cámara y puedes ir. A menos que tu esposa te obligue y sea la que mande en la casa y diga, tienes que hacer lo que yo te ordene. Así es en mi casa, así mostramente, ¿verdad? En tu casa es así. Así es. Entonces, tienes que ver, hacer un poco de investigación y ver, mira, qué es importante para usted, ¿verdad? Y encuéntrate el candidato que va a mejorar esto, ¿verdad? Porque cada persona está buscando algo diferente en la vida, ¿verdad? Entonces, si tienes un voto, no importa si tienes que manejar o si tienes que hacer algo, andate, puedes votar y haz tu investigación porque hay mucha gente que te van a decir que votes para esto, por esta razón o votes para esto, por esta razón. No lo escuches a ellos. Usted es tu persona propia, persona que puede hacer sus propias decisiones. Con criterio. Haga un poco de investigación, ve cuál te afectaría o cuál usted piensa que sería mejor y ahí lo puedes votar, ¿verdad? Y eso es todo lo que uno puede hacer. Y al fin de día, no te estreses sobre eso. Cada persona tiene un voto y eso es todo lo que podemos hacer. Es correcto. Y cualquier duda que tengan, se comunica con el abogado Charles Zavala. Yo creo que el abogado no les va a decir por quién van a votar, pero sí les va a decir si ustedes tienen alguna duda, qué es lo que deben hacer y cómo deben hacer para ejercer ese derecho tan importante. Es un derecho que tenemos los habitantes que pueden ejercer el derecho al voto aquí. Indudablemente, como dijo el abogado, no todo el mundo puede votar. Hay que tener cuidado con eso. No es que usted se va a aparecer en el centro electoral y diga yo voy a votar porque yo quiero votar. No, tiene que ser ciudadano americano y estar inscrito para poder ejercer ese derecho. ¿Ok? El próximo 3 de noviembre vaya a hacerlo. La invitación es a eso, que vote por la democracia en los Estados Unidos, sea por los azules o por los rojos. Lo importante es que la democracia salga ganando. Abogado, un placer haber conversado con usted y si quedan algunas dudas, aquí están las redes sociales del abogado Charles Zavala. Zavala con fe de Victoria, Texas, ¿no? Un abogado gringo con corazón latino y por eso entiende lo que está pasando con los inmigrantes, con los latinos y está preocupado y hace estos shows para que usted esté bien, bien organizado y preparado para que su vida siga siendo exitosa aquí en los Estados Unidos. Ándale, Capitán Tancredi, gracias por tenerme otra vez. Me gusta tener estas conversaciones contigo, ¿verdad? A mí siempre hablamos sobre cosas de inmigración, casos penales, cosas de negocio, pero también, I mean, me gusta hablar sobre opiniones o cosas que están pasando ahorita en la comunidad. Entonces, gracias por tenerme otra vez. Para la gente que está viendo este video, gracias por estar aquí. Si te gusta, lo pueden hacer like, compartir lo que ustedes quieran o si necesitan un abogado para casos de inmigración, criminales, accidentes, negocios, por favor, llámanos en nuestra página de web o ahí tienen el número de teléfono. Pero, Humberto, gracias por todo y que nos vemos la semana que viene. Excelente. Ahí tienen el teléfono del abogado Charles Zavala. Hola, ustedes que tengan un feliz día y, bueno, pórtense bien. A cuidarse, por favor, todavía en los Estados Unidos la cosa, en el mundo, la cosa está un poquito revolucionada, convulsionada con este tema de la pandemia, pero pronto va a pasar con el favor de Dios. Pronto tendremos buenas noticias, nuevas noticias para toda la comunidad hispana. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.